Es un sector de... un área productiva de la Escuela Agrotécnica. Bueno, está dentro de lo que es producción de granja. Por lo tanto, en producción de granja entra cunicultura, apicultura y producción de aves, avicultura. Los chicos en primer año aprenden sobre la temática y luego ven la materia que se llama producción de granja, que es en tercer año y profundiza. En ese momento ya adquieran los conocimientos para desarrollar un emprendimiento particular, si se quiere, o para volcar su conocimiento al área productiva. En este caso, en las prácticas profesionalizantes, es un ejercicio de ese aprendizaje que realizaron y en el caso de la materia del área productiva de apicultura, son ellos los encargados de realizar la producción de la miel. Ahora no es hasta el último año que hacen las prácticas. Claro, en realidad hay práctica uno, práctica dos. Práctica uno se la da en el tercer año del ciclo superior y práctica dos, que es como una residencia, se la da en el cuarto año del ciclo superior, sería el último año. El proceso 100% de elaboración lo realiza la abeja, nosotros hacemos la cosecha. Dentro de ese proceso de elaboración de la miel participamos en ayudar a la colmena a llegar a un buen puerto al llenado de alza. Por lo tanto, en el acompañamiento ese va un calendario que se repite todos los años, donde se hacen diferentes actividades con fechas estimadas. Nos guiamos un poco de la naturaleza en sí, porque debemos seguir los ciclos naturales de cada región. En la fecha invernal, que no es el periodo productivo, sino un periodo de recesión productiva, trabaja el apicultor desde la parte sanitaria y desde la parte nutricional. Si es necesario reforzar la alimentación de la colmena para que pueda subsistir al periodo de escasez, se lo hace. Pero es un proceso donde debemos monitorear y evaluar el estado nutricional y también, paralelo a eso, el estado sanitario. ¿Qué tan importante es el trabajo de la abeja reina y cuántas abejas se necesitan para este trabajo? Aproximadamente entre 50 y 60 mil abejas en la temporada productiva. Pero ya hablando de la temporada de recesión, esa población disminuye a un 10%, 6.000, 7.000 abejas en la colmena. Teniendo en cuenta que la abeja de recesión es diferente a la abeja productiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo, su cuerpo es diferente. Es una abeja que ha invernado, que ha engordado, si diríamos, acumula en sus tejidos, cuerpo graso, que le ayudan a subsistir más tiempo. Por lo tanto, es una abeja que tiene una vida más larga. En el tanto, si hablamos de la reina, bueno, la reina es la madre de la colmena. Sin reina no tenemos abejas, que es las obreras, que justamente son las que producen. Acá, desde la escuela, nosotros lo que hacemos es trabajar junto con la escuela de Galpón e introducimos reinas mejoradas que ellos producen. Es lo que hicimos el año pasado, compramos celdas reales y introducimos la variedad de la api melífera que ellos tienen. También, en paralelo a eso, lo que hacemos es seleccionar de nosotros las mejores colmenas, las más productivas, y vamos obteniendo reinas de ahí para mejorar nuestra propia genética. Lo que se trata es siempre de manejar un material genético adaptado a la región, a la zona, porque la abeja debe adaptarse al lugar específico donde está la colmena para ser productiva. En este caso, lo que tenemos acá, una miel de algarrobo. ¿Por qué sabemos que es de algarrobo? Porque nosotros, ¿qué hicimos? La época de floración del algarrobo, por eso te digo que hay que seguir los ciclos naturales, acá es desde el 24 de septiembre al 24 de octubre. En esa fecha, con diferencia de dos o tres días, es la floración, el ciclo de floración. En ese momento, diez días antes de que empiece la floración, se traslada a las colmenas hacia el algarrobal, y ahí es donde la abeja solo va a elivar néctar de flor de algarrobo. Y este es el resultado. Miel pura de algarrobo. Esto es una miel monofloral, solo de algarrobo blanco. Por último, ¿cuáles son los recaudos que tienen que tomar los chicos a la hora de trabajar? Bien. Primero, conocer la colmena, cómo se comporta la abeja. Luego, cómo debo yo pararme en el apiario, cómo debo moverme, todos los movimientos que debo hacer para no alterar ese comportamiento de la abeja. Si bien tenemos abejas que son un poco mansas, pero no dejan de tener un comportamiento defensivo a la hora de detectar alguna amenaza. Por lo tanto, la forma de comportarse en el apiario, primero, no hacer ruido, no golpear los cajones, todo lo demás. Segundo, elementos de protección. Guantes, mameluco, velo, y sobre todo el ahumador. Nunca debe faltar el ahumador en el trabajo del apicultor, ya sea que sea revisación, ya sea que sea un trabajo de limpieza, lo que fuese, se lo debe utilizar. ¿Y el de abeja extranjera? Sí, le decimos la abeja extranjera, es lápiz melífera, ¿bien? Es una abeja adaptada acá a la región. Este es un trabajo didáctico más que productivo para obtener un ingreso, que si bien nos sirve el ingreso para poder reponer herramientas y material que utilizamos, pero el fin no es netamente comercial, sino didáctico y reponer algún material o herramienta que utilicemos siempre.